La actriz Marti Gareda y el protagonista de Barbie, Ryan Gosling, volvieron a cruzarse y la mexicana no perdió la oportunidad de recordarle al actor el día en el que fue su ángel guardián. ¿Pero el actor la reconoció? Durante la premia Rosa en días pasados, Marta solo publicó algunas fotografías de su encuentro con Barbie y Ken, pero ahora reveló algunos extractos de la entrevista que pudo hacerles. En un fragmento, la actriz habló de la ocasión en la que el famoso la salvó de caerse en un restaurante de Los Ángeles. Ante la anécdota de la también protagonista de No Manches Frida, Ryan, no parecía recordar específicamente ese momento, pero preguntó a la actriz qué restaurante era, demostrando una actitud amigable ante la situación, por lo que Marta también comprendió que posiblemente él no se acordaría. El actor ya había sido cuestionado por la prensa sobre si conocía a la mexicana y éste lo había negado. Respecto a los comentarios del video, los usuarios compartieron su creencia en las palabras de Marta y elogiaron la calidad de la entrevista, pero hasta el momento la actriz no ha dado más declaraciones.